Estoy en un buen momento, soy la cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro bien. Durante muchos años he podido conocer casos de personas que se empoderaban, no tanto como forma de mejorar unas determinadas habilidades con el fin de alcanzar ciertas metas, sino que se empoderaban como estrategia para ocultar todos sus complejos problemas no resueltos que pretendían ocultar como aquel que trata de esconder la suciedad debajo del alfombro. No hay nada más peligroso que un tonto empoderado. ¿Qué son los tontos empoderados? Son aquellas personas que, vamos, una versión de a quién le importa lo que yo haga, yo soy así, y así seguiré y nunca cambiaré de Alaska, ¿verdad? O sea, no, a que es mejor ser gata que zorra. Dame un besito. ¿Quiere decir algo tú? ¿No? ¿Me dejas hacer el vídeo? Pues sí, así es. Ya tenemos canción española para Eurovisión y su título es todo un programa. Se llama Zorra. Increíble, ¿verdad? Pues vamos a ver, en este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico del texto de la canción y quédate hasta el final de este vídeo porque te hablaré de los efectos colaterales del empoderamiento en femenino, cosa que yo he podido observar en esos 10-15 años en mi sector a través del coaching y de cómo todo esto, curiosamente, paradójicamente, puede estar provocando unos efectos colaterales que se ven reflejados precisamente en el texto de esta canción. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, entonces, vamos con el vídeo. Bueno, la verdad que no podía ser de otra manera. Después de hace dos años tener la canción de Chanel que provocó tantos problemas y tantas críticas, precisamente por parte del mundo feminista, hoy el mundo feminista no se puede quejar porque la canción que ha sido elegida para representar a España en el festival de Eurovisión tiene una connotación profundamente feminista y profundamente arraigada en el empoderamiento femenino, en el empoderamiento vacío, ese empoderamiento que después de 15 años de enfoques de psicología positiva y coaching está provocando precisamente los efectos colaterales que se pueden ver reflejados muy bien en el texto de esta canción. Pero además no deja de ser una representación, una demostración, de lo politizado que está el sector, la escena musical, cinematográfica, artística española, ya que salen canciones de este tipo, canciones con una profunda connotación política. Y no es casual que después del caso de Rubiales y Ginny Hermoso, después de varios acontecimientos, bueno, surja esta canción en la que, de manera irónica, la cantante o la persona que canta la canción, por así decirlo, se tilda de zorra, no porque ella se autodefina como zorra, sino porque imagina lo que puede pensar otra persona, no sabemos si un hombre, una mujer o una posible pareja despechada, cuando piensa en ella que está en su mejor momento o en un buen momento y quiere gritar lo que siente al viento o algo por el estilo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito el texto de la canción, no sin antes hablar un poquito de este grupo, ¿vale? Nebulosa. Te voy a poner un poquito de datos sobre este grupo. María Vaz tiene 55 años y Mark Dassault, 47, son los integrantes de Nebulosa, un dio que mezcla el suino Glam de los años 80 con los sintetizadores electrónicos. El grupo nació en el año 2018 y desde ese momento no ha dejado de trabajar, ¿vale? Bien, tiene una serie de canciones, la tenemos aquí, Me ha dado porno, Glam, Me pones a mil, Anoche, en fin. Estamos hablando que cantan siempre con un tono muy orientado, bastante orientado al Glam, a la sexualidad, etc. No te puedo poner ninguna canción porque si no YouTube ya me tumba el vídeo por los derechos, pero ya con estas canciones que tenemos aquí, bueno, estamos en el mundo de la noche, estamos en la atracción, estamos en el no porno, en el Glam, en fin. Estamos en un entorno de relaciones interpersonales donde está muy presente el sexo, están muy presentes los sentimientos, las emociones, con un tono así cutrelux, podríamos decir, ¿no? Bueno, total, que no estamos hablando de Taylor Swift, ¿vale? Estamos hablando de otro estilo de música, aunque es amisible, lo acepto en ese sentido, pocas veces o prácticamente nunca me verás criticando un artista musical. Lo que yo voy a hablarte en este vídeo es más bien el uso político que se está haciendo de este tipo de canciones, lo cual me hace pensar e incluso dudar de hasta qué punto este grupo está donde está por intereses políticos. No lo sé. Lanzo la hipótesis, desde luego no tengo prueba, ni voy a probarlo, ni me interesa demostrarlo en ese sentido, ¿no? Pero me resulta bastante elocuente, si queremos utilizar un término, el hecho de que en este momento de la historia de España, con tanta presencia del feminismo, salga esta canción. ¿Y por qué te digo que sale esta canción? Porque basta ver el texto y nos vamos a enterar muy claramente de qué es lo que trata. Esta es la canción y dice, Hasta aquí lo que estamos viendo es una persona que está relatando lo que podría ser la justificación de la finalización de una relación tóxica en la que la otra parte está pretendiendo que ella se amolde a la figura, la imagen que esa parte tiene de ella en su cabeza, ¿no? Tanto que ella dice, no, mira, yo no soy la persona que tú quieres que sea, entiendo que te puedas desesperar, pero es problema tuyo, y si no lo acepta es que no me estás comprendiendo a mí. Básicamente esto es lo que está diciendo. Vamos, una versión de a quién le importa lo que yo haga, yo soy así, y así seguiré y nunca cambiaré de Alaska, ¿verdad? Y dice, que mi pasado te devora. Esto entiendo yo que tiene que ver con la posibilidad de que esta persona tenga un pasado, bueno, quién sabe, con discutible o controvertido, o que de alguna manera no le gusta a la persona a la que se está refiriendo, ¿vale? Bueno, es interpretable, ¿vale? Y dice, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento. Era algo que... Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro vientos... Algo por el estilo, ¿no? Soy malísimo cantando. Si salgo sola, soy la zorra, si me divierto, la mazorra. Si alargo y se me hace de día, soy mazorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, zorra, zorra, eso el coro, jamás es porque lo merezco, zorra, zorra. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro vientos, estoy en un buen momento, zorra, zorra, reconstruida por dentro, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con el empoderamiento. Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. Zorra, zorra, zorra. A la que ya no le va mal, a la que todo le da igual. La pídame si ya total soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real, zorra, 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 y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Que te habrás metido en un zarzal. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro vientos. Es que me entra, me entra, porque es pegadiza la canción. A mí la canción musicalmente me gusta, me gusta la rima, me resulta pegadiza. No es Chanel, desde luego a mí la canción de Chanel me encantó, pero bueno, estoy en un buen momento otra vez, estribillo, estribillo. Bien, a mí me recuerda, yo he pasado muchos años utilizando aplicaciones de citas, me recuerda a muchas personas, muchas mujeres, que me encontraba en las aplicaciones de citas, que se describían a sí mismos, no como zorra, pero con ese tipo de empoderamiento, con ese empoderamiento de que, bueno, ahora estoy en mi momento, vengo de una relación, he cerrado, ha llegado el momento de pasarlo bien, de dar vuelta de hoja a mi vida, me he dejado relaciones tóxicas, en fin, el otro siempre era un narcisista, claramente entenderás que he tenido muchas citas en varios años de aplicaciones y por defecto profesional de ser psicólogo, al final, bueno, me contaban historias, ¿no? Y aprendía mucho, aprendía muchísimo, ¿no? Pero muchas veces me encontraba este tipo de empoderamiento momentáneo, ¿no? Un tipo de empoderamiento vacío, como lo llamo yo, y que he podido ver incluso en programas de coaching, en mi sector, en coaches que trabajan sobre este aspecto, ¿no? Un aspecto que se basa esencialmente en un enfoque orientado a las fortalezas de la persona por encima de lo que pueden ser las debilidades, los traumas o incluso los complejos que pueda tener. Incluso me ha pasado de, como profesional, recibir personas, tanto hombres como mujeres, que buscaban ese empoderamiento, es decir, buscaban construir alrededor de su personalidad, ¿no? Por así decirlo, una estructura, una sobreestructura potenciada centrada en sus fortalezas, independientemente de lo que había dentro. Durante muchos años he podido conocer casos de personas que se empoderaban no tanto como forma de mejorar unas determinadas habilidades con el fin de alcanzar ciertas metas, sino que se empoderaban como estrategia para ocultar todos sus complejos problemas no resueltos que pretendían ocultar como aquel que trata de esconder la suciedad debajo de la alfombra, ¿no? Muchas veces pasa esto, muchas veces nos pasa esto a los psicólogos y los que trabajamos el coaching, ¿no? Que no vienen personas sanas, de base, que quieren construir o que quieren edificar una estructura basada en sus fortalezas, sino que pretenden motivarse con el fin de mirar a otro lado y ocultar, no prestar atención a todos sus problemas no solucionados, ¿no? Y cuando esto sucede, realmente lo que estás haciendo es construir un castillo en un terreno muy farragoso, que la primera lluvia empieza a moverse y a hacer tambalear todo aquello que has construido encima. Es un empoderamiento vacío, es un empoderamiento tóxico y es usar, a fin de cuentas, la motivación basada en aspectos positivos como herramienta disuasoria de todos los problemas y complejos que una persona no ha resuelto y que, tarde o temprano, como lo lleva dentro, volverán a presentárselo en la vida dependiendo de los acontecimientos que surjan. ¿Y por qué? Porque la vida les presentará una y otra vez, no tropezaremos una y otra vez contra la misma piedra si no vamos a quitar esa piedra del camino. La vida, que es el camino, nos la volverá a presentar más adelante de una forma o de otra si no la trabajamos. Total, y esto del empoderamiento vacío de este tipo me recuerda a esta frase que dice todavía Emilio Duro, ¿no? No hay nada más peligroso que un tonto empoderado. ¿Qué son los tontos empoderados? Son aquellas personas que, pretendiendo esconder debajo de la alfombra su suciedad, sus trapos sucios, pretenden construir una arquitectura de empoderamiento basada en fortalezas, en aspectos positivos de su ser, tratando a la vez de eludir todos aquellos problemas complejos, traumas y estructuras mentales limitantes que, a la postre, le condicionarán por mucho empoderamiento con el que traten de enmascarar, maquillar o incluso adornar esos problemas que no tienen todavía solucionados. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos sanos y hemos sanado una herida emocional, no estamos pensando a esa otra persona y no nos referimos a esa otra persona en esos términos. Y muchas veces las personas eligen eso, eligen ese momento, eligen ese empoderamiento momentáneo, de ahí el texto de esta canción, ¿no? Estoy en un buen momento. Realmente la persona no admite tener una estructura, digamos, sana, ¿no? Una estructura de personalidad o emocional sana, sino que simplemente se le ha dado un buen momento. Y como está en ese momento, bueno, ahora es el momento de sacar fuerza, ¿no? Envalentonarse, como se suele decir, y cantarle cuatro a esta otra persona a la que se refiere esta canción. Pero claro, no es lo mismo estar en un buen momento que puede ser circunstancial y puede ser debido precisamente a hechos externos, ajenos a nuestra voluntad y a nuestro control, que sentirse realmente sanos, sanados internamente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos sanos y hemos sanado una herida emocional, no estamos pensando a esa otra persona y no nos referimos a esa otra persona en esos términos. De alguna manera, estos textos, este texto, el texto de esta canción, lo que muestra es un cierto resentimiento, una cierta necesidad de cobrarse algún tipo de rescato, algún tipo de venganza, por así decirlo, emocional, y hacer alarde de que esta persona está en un buen momento y ahora, bueno, se lo va a pasar bien y no tiene por qué rendir cuenta a nadie. Y sí, porque la vean y la vean divertirse, pasárselo bien, la tilden de zorra, que a ella no le importa, que esto será lo que piense la otra persona. Estupendo, estupendo. Pero si realmente no tienes una cabeza complejada, si realmente estás sanado, sanada, de tus heridas emocionales, realmente no estarías pensando esto, no estarías cantando esto. ¿Por qué? Porque el hecho de cantar esto, realmente, no deja de ser una demostración de tu necesidad de reafirmarte para creerte lo que estás diciendo. Es decir, convencerte una y otra vez de que esto es así. Y si necesitas convencerte de que esto es así, es porque a lo mejor por dentro todavía queda alguna astilla por quitar de tu relación anterior o algún complejo por sanar que por mucho empoderamiento que busques para construir algo bonito a tu alrededor, para pasarlo bien, no resolverá ese problema que llevas dentro y que posiblemente puedas llevarte a otra relación. Pero ahora venimos al tema de la palabra zorra. ¿Por qué? Porque es emblemático. Sí, porque esta palabra zorra se usa zorra, se usa lagarta, se usa loba a veces. Y me resulta curioso porque a veces que yo les he escuchado estas palabras, las he escuchado dichas más por mujeres que por hombres, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto la relación, la persona a la que se está refiriendo el texto de la canción se tenga que interpretar necesariamente como que fuera un hombre. Podría ser una mujer. De hecho, ¿por qué se dice zorra? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué de una mujer promiscua se utiliza la palabra zorra? Y estuve buscando, fórmula, estuve buscando ver de dónde surge todo esto hasta que di con Chagepeté, pero no me bastó Chagepeté y tuve que ir un poquito más allá. Y al final he llegado a la conclusión de que se dice zorra de una persona promiscua que tiene la característica de la hembra del zorro. El zorro, al zorro se le reconoce por unas características humanizadas como son la astucia, la discreción y ser capaz de robar presas incluso a otros animales. Tanto es así que si vamos a la fábula, a la fábula de Sopo, que creo que todos hemos leído, escuchado cuando éramos niños, fíjate, ¿qué se dice en las fábulas de los zorros? Los zorros han simbolizado en el folclor occidental la astucia, el ingenio y muchas veces el engaño. Esa habilidad de observar al otro y prever sus movimientos siempre sin ser vistos ni advertidos. Tenemos mucha fábula, la zorra y la uva, la zorra y el cuervo, la zorra y la cigüeña o el zorro y la cigüeña. Y siempre aparece como zorra ese animal que es capaz de con la astucia engañar al otro, robarle la presa. Y de hecho, la palabra zorra referida, despectivamente, a una mujer, surge en el contexto femenino entre mujeres como mujer que es capaz de, manera con la astucia, con la malicia, de robarle el novio a otra mujer. Y es de ahí que surge la palabra zorra. Es decir, la palabra zorra surge como despectivo que dice una mujer hacia otra mujer que le ha robado, por así decirlo, el emparejamiento, le ha robado la pareja. ¿Y con esto qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir que si alguien cree que este texto de esta canción se refiere a un empoderamiento femenino que una vez más pone en contra a hombres y mujeres y trata de señalar a los hombres como personas que no son capaces de aceptar que una mujer salga sola, que se lo pase bien, que vuelva sola y borracha en casa, a casa, por así decirlo. En fin, repito un poquito cosa que he escuchado por ahí por algunas feministas a lo largo de estos años, si alguien cree que este texto o pretende utilizar este texto para una nueva batalla de sexos donde se pretende señalar al varón como aquel intolerante que es incapaz de aceptar que una mujer se lo pueda pasar bien, cuidado, cuidado porque entonces zorra no es la palabra adecuada, ya que zorra es un término que las mujeres suelen utilizar entre sí para señalarse y no una palabra que utilicen los hombres para ello. Y esta es la moraleja de hoy, la moraleja de la fábula de hoy, porque como hacía Esopo, he querido crear este vídeo con una moraleja final que te deje claro y te alerte de todo uso instrumental que se pretenda hacer con esta canción, ya que si el intento es querer señalar a los hombres como intolerantes de la felicidad y del empoderamiento de la mujer, pues mal vamos, ya que ese término no es el adecuado. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Y por eso te espero en los comentarios, estaré atento en leerlo y, por qué no, contestaré a los que me parezcan más interesantes. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, incluso la cultural, para extraer lecturas psicológicas que nos pueden ayudar y alertarnos de todo intento de manipulación que puede haber detrás. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!